Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que más ¿Por qué quiere saber qué es lo que acaba de pasar? Bueno, no entiendo qué tiene que ver su esposa con esa otra... ...señorita. Esa otra señorita es el amante de Rogelio Riva de Neira, licenciado. ¿Y qué tiene que ver Verónica con el amante de esa mujer? Bueno, al grado de llegar a los golpes y a... ¿A dónde quiere llegar, licenciado? Mire, señor Franco. Yo vine a hablar con usted del proceso de divorcio... ...porque sigo sin estar de acuerdo en que le deje la casa a la señora Hierro. ¿Otra vez con eso? Sí, claro. Yo tengo que velar por los intereses de mi cliente. O sea, usted. Yo pensé que sus intereses estaban con la licenciada Cintia. No, no, no. Que tenga mis afectos con la licenciada no quiere decir que yo falte a mí profesionalismo. Pero cuando los vi parecía otra cosa. Ah, las cosas no siempre son como parece, señor Franco. Pero volviendo al tema. Sintiendo bien la escena entre la amante del señor Riva de Neira y Verónica... ...solamente significa una cosa. Adulterio. ¿Para qué me cito aquí, licenciada? ¿Qué? ¿Ya me trae la cuenta? Porque Elías no está, ¿eh? No, señora. No la cite por eso. Tampoco está asomado a estudillo. Entiendo su ironía, señora. Pero no se preocupe que yo sé separar muy bien lo personal de lo profesional. No, no parece. En realidad la llamé porque necesito decirle algo. Ok. Dígame. Yo creo que si ya consiguió quedarse con esa hermosa casa, todavía le podemos sacar más al señor Franco. Licenciado, por favor, deje de repetir la palabra adulterio. Pero Elías, dígame qué sabe de la relación de Verónica con Rogelio Riva de Neira. En realidad, muy poco. Por lo que acabo de ver, no puedo decir que entre ellos haya algo. Lo que sí sé es que el adulterio es difícil de probar. Quizá, pero si se prueba debidamente, usted se queda con la casa. Y lo más importante, la guardia y custodia de Valentina. ¿Tengo a Elías en mis manos? Totalmente. Ella dijo que su única condición es poder ver a su hija en el momento que él quiera. ¿Sí? Bueno, por eso me voy a quedar con la mansión, ¿no? Mira, aunque es una casa muy grande y cuesta mucho mantenerla. Y la pensión alimenticia que está ofreciendo Astudillo es una miseria. Podemos pedirle más, mucho más al señor Franco. ¿Que no quiere lo mejor para su hija? Lo que le quiero decir es que si la relación entre la señora Hierro y el señor Riva de Neira existe, yo puedo obtener las pruebas correspondientes y anular las intenciones de su mujer para que no lo deje a usted en la calle, señor Franco. ¿De qué pruebas habla, licenciado? Ay, por favor, ya sabe. Si Verónica y Rogelio son amantes, podemos sacar fotos, videos... Pero a mí me parece que usted... Bueno, no quisiera vivir con su hija en su casa y sin tener que darle un centavo a Verónica que la mantenga la amante. Xochitl. ¿Sí? Ya me voy. Esta es mi dirección. Ay, no, licenciado. Es que las manos me están sudando muchísimo con los nervios. Este... Xochitl. Xochitl. No te preocupes. Si te pones más nerviosa, me hablas. Yo sabré entender. Bueno, gracias, licenciado. Oiga, es cierto que Jesús ya no trabaja aquí. Estoy muy preocupada y su celular como que no entra. Pues no sé, me acabo de enterar por ti, no sabía. ¿Y sabes por qué se fue? Pues no, le estoy diciendo que no sé. Y todos estamos muy sorprendidos. Pero bueno, yo voy a seguir averiguando y... Y... Y te digo... Bueno, y ya sabes, si te da pánico, pues... Pues... Pues oprimimos el botón de pánico, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, preciosas. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ¿qué te pasó, Jesús, amigo? Piénselo, que acabo de decirle, señor Franco. ¿Le conviene? Sí, 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 claro, está bien, ok. Bueno, con permiso. Hasta luego. Ok, bien. Ay, sí, claro. Doña Susana, a lo que vine, a presentar el comercial. Y como ya vi que llegó la licenciada Alma... Ah, sí, señor Franco. Un momento. Gracias, ¿eh? Licenciada, el señor Franco está aquí. Ok, pásele. Gracias. No te voy a fallar, ¿eh? Te prometo, amiga. Buenas tardes. Hola. No. No, mejor en su casa cuando pueda estar a solas con el pichión. Hasta luego, Suti. Hasta luego, señorita. Es como un paréntesis en nuestras vidas. Es un oasis en el camino. Una forma de olvidar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Piénselo, Verónica. ¿Le conviene? Está bien. Lo voy a pensar. Pues entonces... Estamos en contacto. Rogelio. ¿Lo haré sufrir un rato? Contesta, Verónica. Contesta. No, aunque ese beso que nos dimos... Bueno, me voy a dar a desear. Que se espere. No puede ser. ¿Por qué no me contestas, Verónica? Alba, mira, por aquí tengo justamente lo que te quiero mostrar. Perdón, Elías, pero no tengo cabeza para ver el comercio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me siento bien. ¿Es porque Jesús renunció? ¿Tú cómo lo sabes? Es que lo mejor en este momento es concentrarnos en el trabajo. Confía en mí, créeme. Mañana tenemos la entrega y todavía no tengo listo el concepto que quiera, Augusto. Nada más quiero saber una cosa, Jesús. Por favor, Aida. Por favor, de verdad. Tú amas a la señorita Alma, ¿verdad? Sí, no puedo hablar de eso. Entonces no entiendo por qué usted... Por favor, te lo ruego, ayúdame. Vamos a trabajar. No quiero fallarle a Augusto. Está bien. Pero creo que hay cosas más importantes en la vida, ¿no, Jesús? Nada más elemental que el amor. Tienes razón. Pero en este momento hay cosas que me rebasan, que me superan. Y créeme, por tu bien es mejor que no sepas nada y... Vete a trabajar en la presentación que te pedí. ¿Sí? Sí, Jesús. Con permiso. Muchas gracias. ¿Qué? Está bien, que pase. Contéstame, Verónica, por favor. ¿Ahora qué, Cantú? ¿No puede pasar un día sin que tenga que ver tu horrorosa cara? Pues por lo pronto no, porque tenemos muchas cosas que hacer, amor. Además, no hemos hablado mis honorarios, ¿eh? Maldito sea. ¿Qué pasa? Estoy tratando de localizar a Verónica, pero no me conteste el celular. La bella Verónica. No sabes el beso que nos dimos aquí. Por su cara veo que le encantó. Qué perceptivo, ¿eh? La verdad, fue mucho mejor para ella. Yo estoy seguro que la dejé fascinada. Ay, pero esa hora no le contesta. Qué simpático. Bueno, ¿qué rayos haces aquí? Además de querer sacarme dinero como siempre, vine a informarle que ya tengo otro contacto en los Estados Unidos. ¿No me dijiste que las paredes oyen? Hay que hablar de esto en otra parte, ven. Sí, esencial. Espacio, espacio. Hola, Verónica. Hola, Jesús. ¿Se te ofrece algo más, Jesús? No, Aida, gracias. Oye, felicidades, Jesús. Ahora sí diste un paso definitivo. Pero no entiendo. Pensé que nunca te separarías de tu amada alma. ¿Qué quieres, Verónica? Tengo muchísimo trabajo. No, es que en cuanto supe que estabas trabajando aquí, te lo... ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un pajarito. Supongo que te peleaste con Alma, ¿no? Supones muy mal. No tengo motivos para pelearme con ella. Habla ya. Pues con el novedaje paso de que vino aquí al edificio de Orión la mamá de la hija de Jesús. Te traje otra copita, gringo. Gracias, chatita. ¿Y más? No, pues nada más. Pero como usted dio la instrucción de que le informáramos de todo... Está bien. Rápida la llamada, ¿verdad, güero? Sí, chatita, negocios. ¿Y a qué te dedicas, hijo? Soy luchador profesional. Uy, y a mí me encantan las luchas. Pero nunca te he visto, hijo. Es que trabajo en América. Ay, pero América es un equipo de fútbol. ¿En Estados Unidos, chatita? ¿Quiénes están unidos? Chatita. The United States of America. United States of America. Ay, claro, si tú eres de allá. Allá conociste a mi chucho, ¿verdad? Pero no me dijiste cómo se conocieron. Ya sé, en las pizzas, ¿no? O en el restaurante de Chicago. Ay, me acordé, hijo. Sí, ahí, marito. ¿En cuál de las dos? En el restaurante. ¿El de la comida japonesa? Exacto, chatita. Qué raro, bombo. Porque Jesús trabajaba en un restaurante de comida mexicana. Cuando fui a ver a Jesús a Orión, me corrieron de la empresa. Con razón, Chucho estaba tan raro anoche. ¿Anoche? Sí, sí, fue a mi casa. Era bastante tarde. ¿Y qué te dijo? No tanto lo que dijo, sino su estado de ánimo. Bueno, me pidió subir a ver a Valentina y cuando bajó, parecía que había llorado. Y hoy que Valentina habló con él afuera de la escuela, Jesús le dijo que no la podía ver. No, 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 no puede ser. He tratado de hablar con Jesús, le he marcado miles de veces, pero no me toma la llamada. Está alejando a todos los que quieren la vida. No, 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 Jesús no es así. Sí, es lo mismo que yo digo. Pero entonces, ¿qué estará pasando? Mira, al principio cuando hablamos yo me quedé pasmada. Bueno, lógico, ¿no? ¿Sabes qué? Pensando bien las cosas, estoy convencida de que alguien está presionando a Jesús de alguna manera. ¿Presionando? ¿Pero cómo? ¿Quién? No sé quién ni cómo, pero Patricia y yo sospechamos de Rogelio. ¿Rogelio? ¿Y tendrá que ver algo Verónica por eso estuvo aquí? No lo sé. Y perdón, Elías, pero parece que su relación es de otra índole. Mira, es muy probable que Rogelio esté detrás de todo. Y si es el caso, lo voy a descubrir. Yo estoy contigo, Alma. Tenemos que llegar al fondo de todo esto. Tenemos que descubrir la verdad por Jesús. Por Jesús. Secretario Yoja Paz Cuando se llama de verdad Lo que digan los divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Manda 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 Manda